Y ahora tal, me imagino que no estáis contentos hoy con el partido, no sé qué resumen haces un poco de lo visto hoy. Bueno, no contentos con el resultado, veníamos aquí a por los tres puntos, creo que el equipo ha hecho sobre todo la primera parte méritos para conseguir al menos un gol y ponerse por delante. Al final ha sido al revés, creo que va a ser una jugada desafortunada donde se rompe cote, pero bueno, creo que el equipo ha estado bien en la primera parte. En la segunda parte hemos puesto mucho corazón, hemos ido con todo lo que teníamos y no hemos podido empatar el partido. No nos vamos contentos por el resultado, creo que hemos hecho cosas muy bien y hemos perdido el partido, así que habrá cosas que tampoco hemos hecho tan bien. Se ha faltado un poco más de tacto quizás en esos metros finales, ¿estaba el campo tan mal como parecía desde arriba? Bueno, a ver, faltaba tacto, el campo no ayudaba, estaba levantado, estabas haciendo un sprint y de repente se te hundía el pie, ibas a arrancar y te patinaba la pierna para atrás. Bueno, al final eso no es ni mucho menos una excusa, el campo estaba mal para los dos, así que bueno, eso nos ayuda por si alguna vez tenemos que jugar en un campo que no esté en tan buenas condiciones. Y nada, aprender de eso y no hay ni mucho menos que poner excusas. Hemos perdido la responsabilidad de todos, ahora toca otra semana, levantar la cabeza y seguir trabajando para llegar a Tenerife con las máximas garantías. Jonathan, en una segunda de tanta racanería, de tanto, bueno, pues de intentar controlar el partido, de pararlo, de jugar lento, no sé cómo vive un jugador un partido tan de vértigo como este, tan valiente desde el principio, de inicio, al final con los dos equipos yendo a por el gol. Me imagino que más cansado será para un futbolista, pero no sé cómo lo has vivido tú desde dentro. Sí, bueno, al final nosotros entrenamos para eso, nuestros partidos son así, yendo desde el minuto uno a por el partido. Físicamente creo que nosotros estamos entrenando para esto, porque es el estilo de juego que nosotros queremos, que el míster quiere. Entonces, bueno, creo que a partir de ahí nosotros en ese juego nos sentimos cómodos y bueno, para eso ya te digo, entrenamos para eso. Entonces creo, veo el equipo bien físicamente y no creo que sea un problema. Oiga la sensación de que se lleva el partido, precisamente el equipo que quizás tenga más engrasado esa manera de jugar. Bueno, bueno, creo que no pienso así, creo que se han puesto por delante, por lo que he dicho, una jugada desafortunada, donde Cote ha tenido la lesión. Entonces, bueno, creo que el que se ponía por delante tenía mucho ganado, porque al final tampoco podías inventar mucho cómo estaba el campo. Entonces, bueno, uno cero y toca reflexionar sobre las cosas que no hemos hecho bien, mejorarlas y al final estamos en la jornada cinco. No hay que ni mucho menos poner las manos en la cabeza, hay que mirar los errores, mejorarlos y seguir trabajando para que engrase todo mucho más rápido. ¿Has vivido ya cinco jornadas con el Sporting? Has marcado, has asistido, has vivido un derbi que has ganado, hoy una mareona. ¿Te ratifica eso en tu idea de venir al Sporting? Bueno, ya dije desde el primer momento que no tuve ninguna duda en venir aquí. Es increíble, ¿no? Ya estas cinco jornadas, todo lo vivido, ya solamente dentro del club, las instalaciones, todas las personas que están trabajando dentro, los compañeros. Después llegas al campo y ves la afición, vas afuera y te acompañan toda la gente que ha venido hoy, ¿no? Eso lo agradecemos desde dentro y al final ellos son uno más del equipo, ¿no? Aunque ellos no puedan estar dentro del vestuario y no estén con nosotros día a día, el día del partido nosotros jugamos con uno más por toda la gente que ves que está aquí afuera y nos viene a animar. En tu caso se te ve como si llevaras aquí un año o dos que has caído de pie plenamente. Sí, sí, sí. Bueno, al final vine aquí convencido, ¿no? Entonces, bueno, cuando vienes convencido de algo y encima llegas y te encuentras bien con todos, ¿no? Con los jugadores, con los compañeros que me trataron genial desde el primer día, al final todo es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, te ves feliz y cuando eres feliz las cosas salen mejor. Eso está claro. Gracias.